¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos, aprovechando de que ya hemos avistado todos los Pokémon de Sino y hemos conseguido gracias a esto nuestro propio Pokeradar, es momento de ir a buscar un Pokémon bastante singular Recordad que para ir a buscarlo vais a necesitar, pues eso, ¿no? Completar y obtener ese Pokeradar Si aún no sabéis cómo hacerlo, lo tenéis arriba en forma de etiqueta Vamos a conseguir a Rotom y vamos a conseguir todas sus formas para usarlas en nuestro beneficio cuando nosotros queramos Por fin, tenemos ya todos los registros, tenemos el Pokeradar y es momento de venir a la mansión a buscar a Rotom Hola, a ti también te intrigan los rumores de la casa, ¿sabes? Últimamente se habla mucho del Pokémon Fantasma de la vieja mansión Y también he oído rumores de unas sombras siniestras Uuuu, debería ir a comprobar todo esto en persona para entrar allí, me da Bueno, ya sabes que soy la líder del gimnasio y siempre ando ocupadísimo No es porque me dé miedo, es que no consigo hacer hueco en mi agenda Pues si estás delante de la puerta, entra Esto, buena suerte con tu excursión Y esta es la nota y la información que nos dan para capturar a Rotom Recordad que para conseguirlo necesitáis haber avistado todos los Pokémon de Shino ¿Cómo podemos llegar a la mansión? Para ello nos vamos a dirigir, como estáis viendo, a Ciudad Betusta Vamos a hacer todo el recorrido simplemente para que los que no sabéis muy bien dónde está Podéis encontrarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ciudad Betusta Venimos por aquí Pum, pum, pum Va, voy a ir por este lateral mismo Y justo aquí donde tendríamos, ¿veis? El cartel de la ruta 205 Tenemos como una entradita al bosque Betusta Que puede que se os haya pasado por alto Venimos por aquí Directamente aquí usamos corte para quitar estos arbustos Y tenemos acceso ya, chicos, ¿eh? Tenemos acceso a la mansión Desde aquí, Silvion Ventisca de Fresa Muchísimas gracias por toda la info De hecho, lo estuvimos haciendo más o menos juntos en el Discord Porque tenía algunas duditas y demás de las localizaciones Así que, desde aquí, muchísimas gracias por toda la ayuda que nos ha sido ofreciendo a todos en el Discord Subimos a la siguiente planta Nos venimos aquí, que sería la segunda puerta Y dentro de esta segunda puerta Deberíamos de encontrar, como veis, un televisor Importante y algo que no he mencionado Es que tiene que ser de noche en el juego, ¿de acuerdo? Si no, no va a aparecer Importante de noche Y haber avistado todos los Pokémon de Sinnoh ¿Quieres golpear el televisor? Lo vamos a golpear Y en teoría debería de aparecer Rotom Bueno, 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 bueno Se vuelve loca la pantalla Y aquí lo tenemos, chicos Para todos los que me preguntabais en el resto de vídeos Cómo capturar a Rotom Aquí lo tenéis Muy importante Recordad Venir de noche Venga Vamos a ver si lo puedo capturar de una con una Veloz Ball Al igual suenan las campanas y se captura en una A ver Una Dos Tres Lo tenemos Lo tenemos, chicos Rotom atrapado Bastante facilito Pero es que ahora Nos falta conseguir todas las formas de Rotom ¿De acuerdo? Porque como en sí, pues no nos sirve de mucho Perfecto Lo tenemos Lo que no sé muy bien es cómo conseguir la llave A ver Lo vamos a Lo vamos a añadir al equipo Porque me gustaría ir ahora ya a por todas las formas Rotom Vamos a quitar a Lo siento Alakazam Te vas un ratito A las cajas del PC Lo enviamos con su objeto Y... Ah, se ha caído algo ¿Cómo? La llave secreta Vale, 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 vale La tenemos, chicos La tenemos Pues ahora ya sí Que podemos ir a buscar las formas de Rotom ¿Dónde las podemos encontrar? Pues lo vamos a ver ahora mismo De nuevo estamos en Ciudad Betusta Misma zona inicial Donde hemos empezado esta caza Y nos vamos a venir al edificio En el cual tenían secuestrado Entre comillas Al vendedor de la tienda de bicis ¿De acuerdo? Venimos por aquí Entramos Y una vez estemos en la planta de abajo Nos vamos a dirigir hacia la izquierda Y justo en la esquinita ¿De acuerdo? Al lado de esta librería Como veis hay un hueco Y si pulsamos la A Directamente nos dice de usarla La llave Y se amplía A esa sala secreta ¿Qué tendremos en esa sala secreta, chicos? Efectivamente Tenemos todas las formas de Rotom Así que vamos a leer el libro A ver qué información nos dan al respecto Aquí hay un misterioso cuaderno Aunque es imposible saber su antigüedad En cierto lugar Obtuve por pura casualidad Información sobre el Pokémon Rotom El cual tiene la increíble capacidad De introducirse en motores especiales Y fusionarse con ellos Ahora sabemos que Rotom experimenta un cambio de forma Al fusionarse con el motor De un aparato electrónico Este fenómeno No solo altera su aspecto Sino que también Le hace adoptar Por sí decirlo El carácter del aparato Ok Se ha podido constatar Que tanto su tipo Como sus movimientos Que puede aprender Verían en función De la forma que adopte Será necesario Analizar y observar Con atención Para asegurarme de todo el mérito Debo mantener en secreto tal Acabará por reconocerme como genio Bla 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 Ok Nos dan información básicamente De Rotom Tenemos aquí los cinco elementos Los cuales puede introducirse en Rotom No sé muy bien cómo funciona Así que Le vamos a dar a la lavadora Por si acaso Porque si me gustaría Tenerlo en forma De eléctrico agua Quizá Quizá es lo que más escasea En mi equipo Y no descarto El implementarlo Ya conoce cuatro movimientos Ok Nos dice Sustituir un movimiento Por hidrobomba Pues le vamos a quitar Por ejemplo Doble equipo Que no lo quiero para nada Ahí está Uff Vale Hidrobomba Ahora mi duda Es la siguiente Necesito más Rotoms Para poder pillar Las otras formas Has obtenido el catálogo Rotom Metes el catálogo Rotom En el bolsillo Has añadido la lavadora En el catálogo Rotom ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Qué sorpresa hay arte aquí Eso quiere decir Que estás esforzándote Para completar la Pokédex ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Suelo venir a Ciudad Betusta A ver a mi amigo profesor ¿Cómo has entrado a esta sala? Me cuenta rumores fascinantes Sobre avistamientos de Pokémon Y cosas así ¿Y no conocías esta sala? Así que Un Pokémon que se introduce En electrodomésticos ¿Eh? Qué curioso No encaja del todo Con lo que había oído Sobre el asunto Pero es lo que tengo entendido Hace mucho tiempo Hace mucho Cierto Pokémon Se fusionó con un robot De juguete Y los expertos No sabían Si considerarlo Una nueva especie Sin embargo Justo cuando estaba A punto de iniciarse Un acalorado debate Sobre el tema El Pokémon fusionado Con el robot Desapareció Como tú Que acabas de desaparecer Ahora mismo Ni adiós ¡Hala! Adiós! Gracias por vernos Es un cortacésped Equipado con un motor Anda parece que Rotom Quiere introducirse en el motor ¿Le permites entrar? Sí Tendremos que venir aquí Cada vez Ah no ¿Has añadido el cortacésped Al catálogo Rotom? A ver A ver A ver Voy a intentar Pillar todas las formas Porque estaría bastante épico Que desde mi inventario Pudiera darle La forma que queremos Y al parecer Es así ¿No? Rotom ha entrado en el motor Perfecto Hemos añadido la nevera Al catálogo Rotom Bien Vamos a ir ahora Al ventilador Y por último Al microondas De momento Están desapareciendo De aquí Así que Espero no estar liándola Por si acaso Ya he guardado partida Antes de entrar Así que Sin mayor problema Vale ¿Has añadido el microondas Al catálogo Rotom? Perfecto Ya tendríamos Todas las formas En nuestro catálogo ¿Dónde está este catálogo? Pues vamos a ir a Bolsa Eh Vale Lo tenemos en forma De lavadora Datos Mmm Lo tenemos en la bolsa ¿No? Pero creo que eso es solo Para enseñarnos Las formas Que tiene Pokeradar Aquí Catálogo Rotom Ojo Usar Vale Le marcamos a Rotom Y directamente Podemos elegir La forma De Rotom Que nosotros Queramos Pum Lo cambiamos Vale 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 Es decir Que con un solo Rotom Vamos a poder tener Todas las formas Y modificarlo Y cambiarlo Cada vez Que nosotros Queramos Chicos Esto me parece Increíble Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir A Rotom Y sobre todo Cómo conseguir Todas las formas Hemos conseguido También el catálogo Rotom El cual Nos va a permitir Cambiar Cada vez Que nosotros Queramos A la forma Rotom Que nosotros Queramos La verdad es que Está bastante guay Tengo muchísimas ganas De probar a este Pokémon Sobre todo En su forma Lavadora Eléctrico Agua Yo creo que podría estar Bastante guay Y bastante interesante Para implementarlo En nuestro equipo Y poquito más Chicos Por aquí voy a ir Dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós